Pleno respaldo político recibió en el Departamento de Sucre la aspirante del Senado del Partido Conservador Liliana Vitar. En su recorrido por distintos municipios, los sucreños ofrecieron su respaldo por las propuestas legislativas encaminadas a democratizar el acceso de recursos del sector financiero para los particulares. La aspirante al Senado de la República por la colectividad azul ya se encuentra trabajando en tres propuestas que serán radicadas en el Congreso una vez tome posesión y son 1. Revolución del crédito. Lograr que la banca pública preste a los particulares o personas naturales con tasas bajitas para que esas personas puedan estudiar, emprender y hacer realidad sus sueños. 2. Crédit Joven. Cupo de crédito para los jóvenes bachilleres de los estratos 1, 2 y 3 que les permita financiar sus estudios de pregrado o posgrado, proyecto de emprendimiento o adquisición de vivienda. Y 3. Crear el FEN, Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Prioritariamente, Madres Cabeza de Hogar, Víctimas de la Violencia, Mujeres de Estratos 1 y 2, con el que se financiará el proyecto e idea de negocios de las mujeres colombianas. Este fondo se financiará con recursos del Sistema General de Regalías y un porcentaje del impuesto de industria y comercio de los municipios de Colombia. Corozal, Sanpues, Morroa, Cince, Betula y Cincelejo son algunos de los municipios en los que Liliana Vitar C11 ha desarrollado su agenda para escuchar de primera mano las necesidades y situaciones que afectan a la comunidad con el fin de seguir construyendo su programa de propuestas legislativas.